Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Paz de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! Vamos, el camino es largo. Este lunes, estamos listos para dar el gol para las casillas en Tijuana. Será el momento perfecto para atentar. ¡Que sigan las fiestas! Contra toda la familia. ¡Se va a armar la Mari Morena! ¡Tengo que defender a mi gente! ¡Es una emergencia! ¡El Señor de los Cielos! ¡Etapa final! Este lunes a las 9. ¡Ocho centro! Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Paz de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de tu super telenovela, El Señor de los Cielos 8. Donde ahora veremos una gran balacera. Donde ahora Julio intentará vengarse de los casillas. Donde Aurelio está totalmente desapercibido de este ataque infernal en contra de su familia. A lo que ahora otro miembro de la familia de los casillas caerá. Y caerá muy grave. Y esta vez será la madre de Ismael quien pagará los platos rotos por Aurelio. Luego de que Bernardo le dispare a la madre de Ismael y esta caiga. Ahora todo estará por verse de lo que pasará. A lo que Ismael llama a Aurelio y le informa de lo que ha pasado con su madre. A lo que Aurelio emprende automáticamente la huida para ir a salvar a su familia. A lo que ahora Bernardo será capturado por los casillas. Y este pagará todo lo que Julio le ha hecho a los casillas. Y ahora Julio y Aurelio se estarán viendo las caras en el próximo capítulo de tu super telenovela El Señor de los Cielos. Y por otro lado, ahora Fernando estará también preocupado porque no sabrá lo que pasará con Rutila. Esto estará por verse en el próximo capítulo de tu super telenovela El Señor de los Cielos 8. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarán tus likes y tus comentarios. Para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!